La Cade La Cade La Cade La Cade La Cade La Cade Ahí las banderas de las 32 selecciones participantes de esta Copa del Mundo que se fueron colgando a medida que cada selección iba logrando la clasificación Los que les contábamos recién ahí atrás mío está lo que era el reloj que tenía la cuenta regresiva del Mundial Este ha sido el punto neurálgico de encuentro para los hinchas argentinos que mañana seguramente van a estar copando Lusail, el estadio en el que se va a jugar la final de la Copa del Mundo Acá, hinchas del Chacarero, señores Encontramos mendocinos, mendocinos de San Martín ¿Cómo están, muchachos? Hola a todos Acá de Mendoza para Canal 9 Saludos a la familia ¿Cómo están? ¿Todo bien, chicos? Bien, 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 acá, pasándolo lindo Saludos a todas las familias Ahí estoy para Canal 9 y también para Diario del Sol Cuéntenos cuándo llegaron Llegamos el domingo a la noche Bien, ¿y dónde están parando? Estamos parando en Barba, donde están todos los argentinos Hay un complejo bastante grande Es casi un gueto argentino, Barba Sí, sí, total Está lleno de argentinos por todos lados Lleno de hinchas y otros países que alientan a nuestra selección La verdad que está excelente Bueno, ¿hace cuánto que planearon el viaje? ¿Cuándo salieron? ¿Cómo fue todo el itinerario de ruta? En Rusia armamos el viaje Bien Cuando salimos de Rusia ya armamos el viaje Salimos hace 15 días ya Sí Hemos hecho un recorrido por Europa, Irlanda, República Checa, llegamos a Serbia ¿Van a ir a los partidos? Sí, 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 estamos muy ansiosos e ilusionados Bueno, ¿de qué parte de San Martín? El Barrio San Pedro, salió el Barrio San Pedro Como mi señora De la colonia, de la colonia Muy bien El Barrio Nevado, papá Qué grande Y feliz también el momento del Chacarero Se le da el año de ascenso Se tiene que dar esta Saludos a toda la gente de Rivavia también